Una solución óptima de tratamiento de agua para aplicaciones textiles. Beneficios de las soluciones de tratamiento de agua en aplicaciones textiles. Evita la contaminación, conserva energía, alta permeabilidad al agua, alta eficiencia de membrana por eliminación selectiva de minerales, reduce los costos de fabricación, reduce las aguas residuales. Nuestras tecnologías de tratamiento de agua empleadas para aplicaciones textiles incluyen sistemas de filtración multimedia automática, sistemas de ultrafiltración, sistemas de nanofiltración, sistemas de ósmosis inversa y sistemas de dosificación química. Visite nuestro sitio web para obtener más información y gracias por mirar. ¡Gracias! ¡Gracias!